Y van a coger también dos pesitas, Alberto le voy a dar los dos kilos, y a las niñas le doy las lechitas. Muy bien, entonces, se van a tumbar. ¿Ya está colocado el vídeo? Ya está abajo. Muy bien, entonces, dos bloquitos abajo para que recuerden el peso, dos bloquitos abajo. Me tumbo con la cabecita al contrario de la silla y los pies arriba del pedal. El arco de los pies, y van a coger las pesitas con las manos. 90 grados, perfecto, de 90 grados. Apoyamos el arco bastante más cerca, Inés. Perfecto. Más cerquita Bea, más cerquita Ruth, más cerquita Inés. Y ahora vamos a colocar las manitos en las pesas, los brazos al techo, bien perpendicular, las manos se miran. Y vamos a inhalar, sacándolo con la techo, tomando el aire. Y exhalamos, bajo. Otra vez. Inhalo, voy arriba. Exhalamos, bajo. Inhalo, voy arriba. Y exhalamos, muy bien. Codos al suelo. Perfecto. Y pierna derecha ante el botón. Muy bien. Ahora, voy a hacer rotación externa de ombro y piecito a flex. Y voy a flex, roto, flex el piecito. Y puntita de pie. Otra vez. Y flex, roto. Y puntita de pie. Más bocado Ruth. Y roto. Está ahí. Y volvemos. Quedo. Y rotamos. Me quedo en rotación. Ojo la muñeca. Piecito en punta. Y circulito con el pie. Circulito uno. Circulito dos. Circulito tres. Con el pie. Cuatro. Y cinco. Y me quedo en puntita. Vuelve brazos. Estiro brazos al techo. Palmas hacia la silla. Estiro la pierna a la silla. Me quedo ahí. Al volver la pierna, baja bracitos a los lados del cuerpo. Exhalo. Exhalo. Bajo. Inhalamos así. Exhalo. Baja. Dos. Escalito con los brazos Ruth. Vengo. Exhalo. Baja. Tres. Y vuelvo. Exhalo. Baja. Cuatro. Me quedo. Arriba me tengo. Pierna estirada. Brasitos arriba. Eso. Te digo el top. Y apoya el calor. Y gira las palmas. Vengo. Vamos a abrir los brazos hacia afuera. Abrimos tomando el aire. Exhalo. Cierro. No se chocan. Exhalo. Baja. Y vuelvo. Exhalo. Baja. Y vengo. Último. Exhalo. Volvemos. Me quedé. Gira. No. No gira nada. Flexiono los codos. Y tengo el top por izquierda. Vamos a rotación externa y piecito flex. Exhalo. Flex. Roto. Inhalamos y vuelvo a punta. Y voy a flex. Y cuido la muñeca con la pesada. Exhalo. Flex. Y voy a punta. Exhalo. Me quedo en rotación externa. Piecito punta. Circulito con el pie. Va. Uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y me quedo en puntita. Cierro brazos. Los estiro del techo. Palmas a la silla. Estiro la pierna a la silla. Me quedo ahí. Al volver la pierna. Baja brazos. Exhalo. Baja brazos. Y estiro. Quedro. Y baja brazos. Estiro. Quedro. Y baja brazos. Estiro. Quedro. Y baja brazos. Estiro. Mantén guarda. Tengo el top. Apoyo la pierna. Bien. Vamos a flexionar los codos hacia afuera. Exhalo. Flexiono. Estiro el techo. Y voy dos. Estiro el techo. Y voy tres. Estiro el techo. Y cuatro. Y vengo. Y cinco. Me quedo arriba. Las manitos se enfrentan. Y llevo el número un poquito más atrás. Apenitas. Y vamos a tríceps. Flexiono los codos. Y estiro. Y voy dos. Estiro. Y voy tres. Estiro. Y voy cuatro. Vengo. Y voy cinco. Y vengo. Seis. Arriba. Y siete. Arriba el último. Ocho. Muy bien. Gira las pesas hacia la silla y bajo muy lento. Muy lento los bracitos hasta tocar el suelo. Eso va. Perfecto. Los dejo fuera de la colchoneta. Arcos de los pies en la silla. Separados al ancho del culete. Vamos al puente. Imprinto la columna sin empujar la silla. Sube el glúteo. Lumbar. Dorsal. Me quedo ahí arriba. Mantenemos culete bien alto. Tomamos el aire. Y bajamos. Redondito. 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 Busco el neutro. Muy bien. Vamos otra vez. Imprinto ahí arriba. Levantamos culete. Lumbar. Dorsal. Me quedo ahí arriba. Mantenemos. Tomamos el aire. Y bajamos. Redondito. Redondito. Vol. Ojo con el último. Imprinto ahí arriba. Subimos. Vol. 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 Culete bien apretado. Me quedo ahí arriba. Ahora, cuando bajó la columna. Digo que sí. Y empieza a subir la cabeza. Sube la cabeza y va bajando el cuerpo. Va bajando el cuerpo. Va bajando el cuerpo. Va bajando el cuerpo. Busco el neutro con la pelvis. Estoy en la arena cerrada. Manos detrás de la cabeza. Y pulso chiquititos arriba. Muy enanos. Uno. Dos. Que no se note brujo. Tres. Cuatro. Muy chiquitos. Cinco. Seis. Y cuando tomen siete. Y ocho. Y nueve. Y diez. Baja tronco. Apoyo manitos a los lados del cuerpo. Y apoyo el talón arriba del todo del pedale. No. Pero con las piernas dobladitas. Es para trabajar el isquio. Ahí. Si me duele, claro. Aquí en esto es fabulosa porque es muy chiquita. ¿Sí? Acá si duele porque tiene aquí en algún escolón o algo. Se le pone un cojín. Por eso están los cojincitos. Me dicen. Si les molesta, le pongo un cojín. Tres pulsos en ambos. Chiquitos. Exhalo. Uno. Dos. Tres. El objetivo no va a mover la pelvis. Exhalo. Uno. Y despertar al isquio. Tres. Y vengo. Exhalo. Uno. Pasando al talón. Dos. Tres. Y vengo. Y uno. Y dos. Y tres. Muy bien. Me quedo ahí. Digo que sí con cervicales. Salgo al tronco. Manitos detrás de la cabeza. Combinamos tres pulsos con tres sustos. Va. Sube uno. Sube dos. Sube tres. Ahora solo piernas. Solo piernas. Solo piernas. Solo piernas. Solo tronco. 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 Me quedo y combino los dos. Y va. Uno. Va. Dos. Va. Tres. Me tumbo del todo. Apoyo manitos. Bien. Apoyo enano. Volvemos al puente. Y una vez que estoy arriba, hacemos los tres pulsitos arriba. Ojo que es muy enano, ¿eh? Y printo. Apreto mucho el culete. Culete apretadísimo. Arriba, arriba, arriba. Culete muy apretado. Y muy chiquitito. Va. Uno. Dos. Tres. Y subo. Muy chiquitito. Uno. Dos. Tres. Y subo. Y pequeño. Y subo a peso. Dos. Tres. Vengo. Y el último. Uno. Uno. Dos. Tres. Me quedo arriba. Tomamos el aire y bajamos un redondito. Perfecto. Bajo. 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 Vamos a volver a repetir. Y printo y arriba. Otro segundo. Subimos. Gol. Gol. Culete muy apretado. Es muy chiquito el movimiento. Va. Uno. Dos. Tres. Arriba. Y uno. Y dos. Y tres. Arriba. Y uno. Y dos. Y tres. Arriba. Ve que tenés ojo ahora. Digo que sí. Arriba el tronco. Va subiendo la cabeza. Va bajando el tronco. Me voy a quedar en un imprint muy light. Sube, 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 sube. Y printo. Tengo top. Cojo rodilla derecha con las dos manos. Estiro izquierda. Exhalo. Uno. Cambio. Dos. Cambio. Tres. Cambio. Tres. Cambio. 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 El de arriba. Pulcitos enánicos. Uno. Dos. Tres. Arriba. Y uno. Y dos. Y tres. Arriba. Y uno. Y dos. Y tres. ¿Me quedé? Digo que sí. Va subiendo la cabecita. Va bajando el tronco. Mantengo el imprint. Tengo top. Manos en la rodilla. Vamos al doble. Me quito el sombrero y estiro piernas. Exhalo. Recogemos. Vengo. Exhalo. Recogemos. Más pequeña. Exhalo. Recogemos. Vengo. Exhalo. Recogemos. Vengo. Y exhalo. Recogemos. Vengo. Y el último. Exhalo. Recogemos. Muy bien. Me tumbo despacito. Apoyo su pie y el otro. Bien. Nos tumbamos todos hacia el espejo. Cojo los cojines para hacer el hilo. Cojo los cojincitos. Me tumbo para este lado. No. No te cambies. Seguís igual. Te tumban para el espejo. Te quedas mirando para el mismo lado. Y ahora. Cojo. La pesita. Las panitos. La cabeza. No. Los dos cojincitos adelante. Ahí va. Ponete un poquito más para atrás que para adelante. La cabeza queda un poquito colando. Tú necesitas un poquito más. Se puede poner un ladrillo en la cabeza para que esté un pollo en línea. A veces el ladrillito quizás le sirve a él. Pero a las tiras es demasiado. ¿Sí? Porque a ver. La cabeza. La cabeza tiene que seguir la línea de la columna. Bea también necesitaría por ahí uno más. Vamos a levantar. Manito al techo. Ahora por un poco. Manito al techo. Y al soltar el aire rotamos hacia afuera. Rotamos, 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 rotamos. Y me quedo ahí. Mantengo. Abrimos un poquito más. Abrimos un poquito más. Y volvemos despacito. Muy lento. Muy lento. ¿Qué? Y va de vuelta. Inhalo de arriba. Ven, rutines con dos están perfectas. Y exhalo rotamos. Por eso es tan importante esto. Porque lo van sumando. ¿Sí? Y abrimos a la gana. Por ejemplo, Alberto, cuando está de frente, es como demasiado. Solamente cuando está lateral, entro. Volvemos. Lento. El abricio, claro. Yo le quitaría uno igual. Te dio ahí un filoncillo. No, se te monta la costilla a veces. Se te monta en el costal. Sí. No, 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 no. A la costilla misma. Ah, mira. Y último. Inhalo. Llego aquí. Y rotamos. Uy. Arrimo. Me llevo todo puesto. Y volvemos. Lento, lento, lento. Muy bien. Fenomenal. Ahora, estuvo bota arriba. Sí, sí. Eso va. Dejamos la pesita. Muy bien. Muy bien. Vamos, manitos lejos. Implicamos columna. Debo, top. Arriba. Digo que sí, arriba el tronco. Manitos detrás de la cabeza. Aguantamos el abdomen. Abplanamos el abdomen. Y hacemos arco de formio. Femora hacia el pedal. Vamos. Recíclo. Dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Abajito. Nueve. Diez. No muevo rodilla. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Quedo arriba. Sudo un pelín más ese tronco. Baja el tronco. Apoya un pie y el otro. Bien. Nos tumbamos para el lado de la puerta. Y cogemos la pesita. Ponemos dos poquititos. Manitos ahí lejos. Sacamos el culete para asegurarnos que estamos en neutro. Levanto manito al techo, mirada a la mano. Y al soltar el aire, rotamos a la mano. Me quedo ahí mantengo. Abro un poquito más. Abro un poquito más. Y volvemos lento, lento. Y quedo. Repetimos. Inhalo con la rica. Y al soltar el aire, abrimos un poquito más. Abro un poquito más. Abro un poquito más. Y volvemos lento, lento. Y vamos al último. Inhalo arriba, elevo. Y exhalo. Vamos, voy. Abrimos un poquito más. Un poquito más. Y volvemos lento. Muy bien. Dejo la pesita. Meto un poco arriba. Cojo un cojín. Lo pongo en el pedal y vamos a agarrar. Vamos a poner planta con planta. Exactamente. El primero lo prueba. Y. Si están muy cerquita, se alejan. Si están muy lejos, se acercan. ¿Sí? Pelvis neutra. Maritos largas. Apretamos el ombligo. Y recuerda que baja el pedal desde el culete. No desde el pie. Porque las rodillas se tienen que abrir a toque. Exhalo, suelto el aire. Y abro, 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 abro. Eso. Muy bien. Y subimos manteniendo la estructura de rodillas. Abro, 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 abro. Quedo. Repito. Y bajamos. Alargando, 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 alargando. Voy. Y volvemos despacito, despacito. Subo. Y otra vez. Y bajamos, bajamos, bajamos. Subo. Y subo, 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 subo. Quedo. Y el último. Y bajamos, bajamos, bajamos. Subo a la mitad. Me quedo, mantengo. Y chiquititos abajo. Bajo uno. Bajo dos. Bajo tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Subimos del todo. Bien. Bajo piecitos y me voy a sentar y vamos a ir a la reverencia. Con este mismo peso, aunque no sea el peso real, es un peso muy aproximado. Entonces, tú tienes que tocar el pedal así. Como el pedal, vamos a hacer el de la vaculación pérmica de la lumbar. Ahora, sí, los que tienen risquios y más acortaditos, se ponen el cojín en el culete. Porque es mucho más exacto. Bien. Cogemos a darle el pedal. ¿Qué veis en la columna? Y ahora, hacemos como una posición de empujar un poquito el pedal hacia el suelo, sin irnos hacia atrás. Y hacemos elongación axial de columna. Me quedo. Y ahora, sí, presiona el pedal porque el abdominal te va hacia la vaculación pérmica de atrás. Perfecto. De ahí no se mueve. Y volvemos alargando. Y crece columna. Vamos de vuelta. Crece columna al techo. Y bajamos los pedos. Bajamos redondito, redondito, redondito. Y volvemos despacito. Arriba, 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 arriba. Venga, y otra vez. Y bajamos redondito, redondito, redondito. Y volvemos. Queda muy bien, vean. Antes ayer sacábamos la chepa. Así que sale muy bien. Y bajamos, bajamos, bajamos. Largo. Perfecto. Y volvemos, volvemos. Muy bien, chicos. Ahora, sacamos, no sacamos el palito ni nada. Si no, nos van a poner en cuadro. Y ya mirad, no me amé. Con el bloque, un bloque, ustedes en la mano izquierda y ustedes en la mano derecha. Miren lo que hacemos con el palito para que no fastidien. Lo empujamos para acá. Ahora, metemos la manito en el borde y bajamos el pedal hasta el suelo. Ponemos el bloque pegadita a la otra mano y las rodillas vienen cuadrupedia. Rechazo el suelo. No, debajo del otro. Exacto. Rodillas un poquito más atrás y peguen bien neutro apretando el ombligo. No me dejen quitar la cabecita. Como si tuviera una copita de lino arriba del homóplato del pedal. Despego el códec levanto del pedal y exhalo bajo el pedal. Trabajo de pectoral, pero mucho de esta organización. Inhalo, exhalo, y con el muero. Inhalo, exhalo bajo. Por eso digo que consta con el muero y el motor no es el exacto. Pero es parecido para no perder tiempo, chicos. Inhalo los abujos, exhalo. Inhalo, exhalo, y ojo con el último. Inhalo, exhalo, y el dedo. Ojo que viene con flicanito. Engacho los deditos de los pies. Cuando le baste la rodilla a 5 centímetros voy a poner más peso en la mano del bloque. Y vamos a hacer 4 repeticiones con la rodilla general. Arriba, abdomen, con el peso un poquito más en el bloque. Y levanto, inhalo, controlo. Inhalo, controlo. Muy bien por ahí. Uno. Controlo el último. Uno. Y muy bien. Rodillas al suelo. Levanto el pedal. Y culete a los talones. Culete a los talones y estiro en pala. Muy bien, chicos. Muy buena la estabilidad de la montaña. Bien. Tomamos el aire, subimos de pasito vértebra a vértebra. Y esta es una modificación de la reverencia. Un invento mío. Para ponerse de frente al pedal de rodillas. De rodillas. Bien certina. Van a poner las manos en el pedal. Y vamos a hacer como el gato, pero de acá arriba. O sea, voy a empujar para que el esternón se flexione en la zona dorsal alta. ¿Sí? Dejo el peso en el culete. Crece columna hacia el pecho. Yo os digo que sí, presionamos el pedal y bajamos solamente acá. Como si estuviera haciendo una prueba. Este es como la reverencia. Eso, pelo de rodillas. Y subimos despacito, despacito. Y venimos. Muy bien. Crece columna. Digo que sí. Es para darle movilidad a las vértebras dorsales. De la parte que se tiene muy rígida la parte alta y le cuesta hacer el abdominal. Esta es muy buena. Este no es de protocolo. Este es un invento, ¿sí? Volvemos de esto. Y aquí, quien quiera ponerse un cojín para elevarse, lo puede hacer también. Si la gente que por ahí es muy bajita, que no llega. Al revés, que era el sol. Exactamente. Yo que soy muy baja, por ahí con un bloque en la pedilla me viene mejor. Bueno. Fenomenal. Cuatro pedidas, el otro lado con el bloque. Tiramos el palito para atrás para que esté más... Que no molesten la manito. Bajamos el pedal hasta el suyo. Y paramos con el bloque. Rodillas. Saco el culete para estar en el centro. Y levanto cabecita. Y ahora. Copita de vino. Levanto el pedal. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y voy. Exhalo. Y voy. Exhalo. Un poco más. Y voy. Exhalo y me quedo abajo. El peso de las dos manitos. Vamos a un gato. Metemos glúteo. Lumbar. Dorsal. Y bien redondita la lumbar. Y saco el culete. Lumbar. Dorsal. Y estiro cabecita. Otro gato. Meto glúteo. Lumbar. Dorsal. Redondito me quedo. Saco el culete. Lumbar. Dorsal. Me quedo ahí. Engancho el dedito de los pies. Al levantar las rodillas. Más peso en el bloque. Sube las rodillas. Y más. Pedal arriba. Sub. Y bajo. Y dos. Y bajo. Y tres. Muy bien. Vea. Y bajo. Cuatro. Abajo. Uno más. Cinco. Muy bien. La puesta rodilla. Pulete a los talones. Y descanso. Y el redondito al alivar. Y me quedo ahí. Bien lejos. ¿Este médico no se ha pedido? ¿También se podría hacer en el trigo? No. Porque este. Este justamente. Si vas a hacer. Dice. Este. Este va para estabilizar. Porque pesa. Y hay un trabajo. Doctoral por supuesto. Pero. Es más para estabilizar. Y no lo que nos mueve. Lo que la gente. Aprenda de social. Hacemos una plancha. O un chá. Que nos saca. Lo subimos despacito. Y nos vamos a tumbar ahora. Poca arriba. Con la cabeza. A la silla. Ponemos un cojín. Para que no se lastime la cabecita. Ahí. Poca arriba. Hacia la silla. Muy bien. Perfecto. La cabeza fuera de la silla. Y. Vamos a coger el pedal. Así por arriba. Por los extremos de la parte negra. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Sí. Ahí está bien. Más abajo Inés. Un poquitito más abajo. Ahí. Perfecto. Ahora. El neutro. Sin modificar nada. Van a bajar el pedal. Hacia la carita de ustedes. Bajo pedal. Es para estabilizar también el homo. Y arriba. Me quedé. Otra vez. Pero bueno. Bajamos. Me quedé. Eso. Y volvemos. Quedé. Exhalo. Voy. Volvemos. Quedé. El último. Exhalo. Volvemos. Me quedé. Ojo ahora. Y brindola. Por una. Y el motor. Mantenemos. Bien. Y ahí vamos a hacer alto. Deje en un recinto. Y ahora sí quiero llegar casi al suelo. Va. Exhalo. Un. Exhalo. 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 Y cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Quedo arriba. Abro la posición diamante de las piernas. Pien juntos. Rodines abiertas. Cierro el fin de les. Y voy a levantar el saco un poquito. Arriba. Sub. Y bajamos. ¿Qué? La cabeza hacia la silla. Hacia la silla. Dos. Eso. Y vengo. Pero acerco lo menos posible la cadera. Mantenemos los noventa. Eso. Y vengo. Y voy. Y vengo. Y el último. Voy. Y muy bien. Me quedo ahí. Ojo ahora que nos vamos hasta arriba. Levanto sacro en un barrio. Sal. Me quedo en el homógrito. Me quedo ahí. Tomamos el aire.